¡Bandida! 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 Oh, 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 oh Hoy me siento contento y bacano En la esquina me voy a dar un trago La perversa me tiro en privado Que me quiere ver el domingo temprano La tengo asfixia del moreno Del tifo antintante de mi vaquero Yo le dije que si a fuego yo me quemo Perversa bandida aquí llegó tu bombero Mami aquí no hay tiempo Tu perversa yo perverso Debo dar lo que te tengo Por cierto te quiero decir lo que siento por dentro Mami aquí no hay tiempo Tu perversa yo perverso Debo dar lo que te tengo Por cierto te quiero decir lo que siento por dentro Como bandida Como perversa Como bandida Como perver Como bandida Como perversa Como bandida Como perversa Como perversa Como cerveza Uh yeah Como perversa Uh yeah Como perversa Uh yeah Oh yeah Tú sabes quién es Tu sabes quién es Gracias.